Llegamos de Puno a Caracoto. Hemos hecho sesión de fotos, también videos. Estamos acá con la nueva princesa del folclor, Gloria Sánchez. Una gira de dos, tres días promocionando su reciente video musical. ¿Cómo estás Gloria? ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo está acogido la gente pundeña en general? Ahorita estamos en el distrito de Caracoto, donde hay buenas ferias ganaderas, ¿no? Dime. Hola amigos de Full Ritmo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues acá estoy en el distrito de Caracoto. Provincia de San Román. Provincia de San Román. Departamento de Puno. Departamento de Puno. Bueno, acabamos de arribar de Puno ahorita. Muy felices y contentos de haber estado en el lago, ¿no? En el lago Titicaca. Y nada, pues acá promocionando mi material. Bueno, me han recibido con los brazos abiertos. Estoy feliz y contenta por tanto cariño que me están dando en esta tierra de verdad. Dicen que es frío, pero la verdad no siento frío, más bien siento calor, porque por tanto amor y cariño que me dan mis fans, estoy feliz y contenta. De acá nos vamos corriendo a Juliaca, porque tenemos una entrevista en Fama TV. Ahí nos vemos amigos. Hemos estado en Radio Juliaca, hemos estado en el canal Sol de los Andes, 55. Bueno, carnal acá con el amigo Chato Nalca, coordinando acá el movimiento de todo lo que es Gloria Sánchez. Así es, siempre acompañándonos desde que hemos llegado. Aquí el amigo también empresario, Alfredo Nalca, gracias por tanto cariño. Nos está haciendo prácticamente de guía, ¿no? Y el coordinador de la empresa, de GSB. Claro. Muchas gracias. Mira, estamos viendo acá su plaza, ¿no? Su plaza de Caracoto, está bonito, ¿no? Sí, la verdad, precioso. Yo me he quedado encantadísima, con tanta belleza. Sí, pues. Es muy precioso, los paisajes, lindo. Caminemos un poquito, Gloria Sánchez, ahí estamos a contraluz, el sol todavía no se va. Está en la puesta del sol. Está la iglesia, mire la iglesia, qué bonita iglesia, ¿no? Sí, la verdad, precioso. La iglesia, un lugar muy, muy, muy bello. Bueno, despídete para Full Ritmo, amiga, y ¿cuándo ya vienes a Puno, a Juliaca? Porque hay muchas llamadas a tu celular, hemos sido testigos, ¿no? Todos tus fans acá, en todo el departamento de Puno. Sí, ya tenemos tres días acá ya en full promoción de nuestro material. Ya tenemos bastante contratos, ya pronto estaremos retornando, ¿no? Cómo no, felices, nos vamos contentos. Gracias, amigos de Full Ritmo, su amiga Gloria Sánchez. Gracias y que sigan los éxitos, nueva princesa de folclor. Está con el chat o narca y con las espaldas. Gracias.